¡Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh! We're gonna have to do better than that, pal. Acabemos con esto. Let's go. ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, eh. ¡Esto va a estar ahí! ¿Quién anda? ¡Esto va a estar ahí! ¡Bien de ahí! ¡Golpea! ¡A ver cómo sales de esta, pal. ¿Qué tal esto? ¡Asshole let go of me! ¡Gárrenme! ¡Vale a la paniza! ¡Lucha como un hombre! ¡A ver! ¡Gracias, sport! ¡Esto va a estar ahora! ¡Toma esto, pendejo! ¡Sí, Gustavo! ¡Como! ¡Esto es por meterte con nosotros! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Te vas a arrepentir! ¡No, amigo! ¡No help! ¡Esto va a ser! ¡Como, amigo! ¡No te puedes conmigo! ¡Shit! ¡Te voy a matarte, me mierda! ¡Ah! ¡Ale! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Que! ¡Haba conmigo! ¡Ya basta! ¡Haba con él! ¡Ahora! ¡Gracias, sport! ¡Muy turn! ¡Todo! ¡Egrésio, sport! ¡Ya basta, idiota! ¡Suélteme! ¿We weren't fighting? ¿Eh? ¿Verdad, little guy? ¡Te voy a matar! ¡Y digo, come mierda! ¡Hey, gimme a call when you're tall enough to ride the rides! ¡Te vas a sacar a tirar por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Aberi! ¡C'mon! ¡How long am I supposed to be in here? ¡Huh? ¡Where's the toilet? ¡You're looking at it! ¡Have fun! ¡I will! ¡Gracias! 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 ¡Oh, man! ¡I was having a great dream, too! ¡Hey, hey, hey! ¡All right! ¡Easy! ¡Ah! ¡All right! ¡Calmate! ¡Por favor! ¡No me de que siga de hecho de nuevo! ¡Por tu culpa, pendejo! ¡Hey, uh, any chance I can take a shower? ¡Cállate! ¡Morning, boys! ¡Or is it the evening, I'm... It's hard to tell down here! ¡Oye, idiota! ¡Get up the stairs! ¡Viene saliendo un prisionero! ¡Abran las rejas! ¡Hey, nice to see you! ¡Generoso! ¡All right! ¡Humid! ¡Ah! ¡Welcome to Panama! ¡Hey, gringo! ¡Vi lo que hiciste a Gustavo! ¡Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo! ¡Te lo mostraré cuando regreses! ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Muevanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Hey, hey! ¡Tanquilízate! ¡Looks like you have some fans! ¡Yeah, my adoring public! ¡Abre la reja! ¡A dónde lo llevas! ¡Es una sorpresa! ¡Diviertete! ¡I do speak a little Spanish, you know! Wait, what did you say? We'll find out soon enough. De la Albertín. Pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nada más. Este me encargo yo. Bien. ¿Qué está mirando? ¿Quién está mirando? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? Por favor, para. ¡Para! No, no. No, no. No, no. Después de ti. Sí, esto no es muy raro. Hey, ¿sabes? No se ve como el oficino de la guardia. ¡Va, lad! Sí, estoy en el. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Va, la derecha, la derecha! Sí, y Rafe está pagando te mucho dinero para tu problemas. Sí... pero no es suficiente. ¿No estaba pedido no abrir eso? Sí, yo también había pedido no comprobar. No traigo a nadie aquí y no percaar mi compañero. Pero aquí estamos. Solo déjique atención con eso. Es 300 años. Yo era un miembro de Capitán Henry Avery. ¿Sabes quién es? Él era un pirata. El pirata que sacó el mayor heist en la historia, y se acabó con él. Me miré. Es increíble. ¿Puedo...? Tiene más de 400 millones de dólares de oro y de juventud. Todo de un barco único. Uh, de Gunsway. Sí. Estoy familiar con la historia. ¿Puedo llegar hasta el punto? Uh-huh, uh-huh. Yo ocupo el mayor salario en la prisión española. Ha, aquí. Espero que algún día encuentres tu camino a este lugar infernal. Hacer mi cruz y descubrir la riqueza del Padre. ¿Qué? ¿Qué quieres? La riqueza del Padre. Es una metáfora. No, 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 no. You and your friends did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in! All right. I tell you what, y let me go up there...check out the prison cell. If there's still anything there after three hundred years, you can take this up with Rafe. ¡Vale! ¡Vale! ¿Ladro? Por favor. ¿Cómo te vas a ir hacia allá? ¡Ladro! Oh, a menos, claro, que quieras hacerlo, ya que... ...es que... ¡Vale! ¡No te pierdas! ¡Ese es el plan! ¿Puedes traer lo que me preguntaste? Sí, comerlo justo ahí, debajo de la mesa de trabajo. ¡Vamos a la brinca! Ahí está, un pez de carne. ¿Qué? ¿Cómo estamos aquí? Bingo, ahora estamos en negocio. Aquí vamos. Me parece que puedo descargar por ahí, mirar en ese post. Espera hasta que Sam se escucha sobre esto. Ahora vamos. A continuación y a continuación. Ahora, tengo que encontrar la parte superior. Es difícil de creer que hay tantas piratas en aquí. Solo esperamos que se descarga. Bien. ¿Dónde está? Sí, pensé que la prisión moderna era mal. No, 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 no. No puedo mentir. Esto es increíble. Oh man Sam is missing out Here we go Burns his cell Cell More like a suite Okay Where to begin Holy crap Someone had a lot of time on their hands All these squiggles and scratches must mean something Sun and moon Alchemy symbols for gold and silver Wait a sec I saw something like this on the letter Huh Well that's part of the symbol Ah There's the other half Now then That's more like it Okay got a zodiac symbol Sagittarius And the Scorpio sign That's not it It's not this one either Ten and two X and I I Oh John look at that Dignal Fact is Recipimos Guess this is it Alright Time to head back Come on Better watch that first step Down we go Be careful All right One more time See Rafe do that There goes my shoulder There's Vargas I want a cut I want in I'll give you in Oh crap No 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 Whoa Made it Now we're talking You made it What'd you find Drake What Place was picked clean If there's a clue hidden up there somewhere I couldn't find it Are you sure? Were you looking in the right place? Maybe I just I missed something in the letter There could have been another tower that collapsed centuries ago Mierda There are any plans to this place? You know like blueprints? Uh Could be There's a bunch of old files Okay great great Go look What do you think? I'm a kid I'm a kid I'm a kid I'm a kid What can I say? Son of a kid I'm a kid I have to go Of course You're going to be when you're earning For you I'm a kid 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 Just another day at the office Come on You have to take on the most popular guy and then join us I didn't hear you volunteer Guys save it for later Buenas noches Come here you Dammit Come here Come here Get me That's what I'm done here guys Dammit Help Here Get Thanks Let a match ¿Estás muerto? ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Get off! ¡Ey! ¡Espera! ¡Ya basta de hablar! ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¡Ey! 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 ¡Dejanos! ¡Dejenos! Vargas, ¿verdad? No encontré nada. Debe que hay una torre diferente. ¡Gadamit! La luz. Vargas dijo que el barco está justo bajo la luz. ¿De qué? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame y compártelo! ¡Déjame! ¡Maldita el barco! ¡Maldita el barco está en la puerta! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No vijame la luz a este momento! ¡Déjame! ¡No, este lado! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡Como! ¡Como! ¡Nos está ahí! ¡Vamos atrás de aquí! ¡Los para ir! ¡Dame! ¡Dame! ¡Suscríbete! 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 ¡El fuego escapado! ¡Nathan! ¡Suscríbete, Sam! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, después de ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, después de ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mason! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Noscríbete! ¡No si no nos despedimos! ¡Vamos! ¡Apuesos! Están todos lados. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Ah, no! ¡Puera! ¡Puera, amigo! ¡Bien! ¡Bien de verlo! ¡Legue esa pared! ¡Bien de verlo! ¡Apuesos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! Nunca ganamos. ¡Vamos adelante! ¡Nosotros! ¡Apuesos! ¡No te pierdas! ¡Claro! ¡On me! ¡Get to the wall! ¡Sam! ¡Sam! ¡Just keep going! ¡Go! ¡Sam! ¡Va! ¡I'll pull you up! ¡I got you! ¡Sam! ¡No! ¡No to you! ¡Hold on! ¡Hold on! ¡Sam! ¡Give me your other arm! ¡Come on! ¡Reach! ¡No! ¡Sam! ¡We gotta move! ¡No, no! ¡He's still down there! ¡No! ¡He's gone! ¡C'mon! ¡The boat's just behind the wall! ¡No! 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 I can't...! ¡We can't leave him behind! ¡Nate! ¡¿Your brother is dead?! ¡Either come with me or join him! ¡Just have it your way! ¡Sam! ¡Oh,Tube no! No... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!